En otro tema, a través de una carta, el presidente del Parlamento Andino le dirige una misiva al economista Rafael Correa y considera y considera como presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina, Simón Bolívar, que el gobierno ecuatoriano debe adoptar las acciones y decisiones que correspondan para lograr una salida legal e institucional a la actual crisis en la que se encuentra la sede de dicha universidad. El presidente del Consejo Superior de la Universidad Andina indica también que el actual rector encargado de la misma no goza, dicen de la legalidad de su cargo, pues su encargo de acuerdo a las resoluciones de la normativa ya culminó.